¡Muy buenas cracks! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al Rincón de Slóbulus, a este vídeo que vamos a dedicar hoy aquí a hablar de una de las sagas que más me gustan de Konami. Una compañía que por supuesto no necesita ningún tipo de presentación, una compañía que ha hecho pues grandísimos videojuegos a lo largo de la historia y que bueno, incluso a día de hoy pues siguen activas en la industria, ¿no? Con sagas clásicas que llevan toda la vida en esto, como por ejemplo Castlevania, Metal Gear, etc. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Contra, o como lo conocemos aquí en Europa, a Probotector, que es una saga de Run and Guns, ya sabéis, juegos de acción, normalmente de desarrollo en dos dimensiones, lateral, en el cual pues básicamente para entendernos lo que hay que hacer es pegar tiros, ¿eh? Bueno, es una saga que yo conozco pues desde pequeñito, de hecho esto se va a llamar seguramente también un poco Recuerdos de la Infancia, va a estar englobado dentro de esa serie de vídeos, porque son juegos que yo ya, sobre todo el de la NES, lo conocí desde bastante pequeño y es un juego que a mí siempre me enamoró, es un juego que a mí me gustó muchísimo desde pequeño, era algo totalmente increíble, sobre todo, y vamos a empezar hablando de este, que curiosamente este primer Contra, este primer Prototector, es uno de los juegos que tengo en peor estado, porque podéis ver ahí que tiene la pegatina incluso medio, medio arrancada, supongo que por alguna trastada de cuando era pequeño mía o de mi primo, que es con quien jugaba este juego, supongo que algo le hicimos, ¿eh? Pero bueno, lo conservo así, nunca lo he querido comprar en mejor estado, porque este es el mío, entonces como es el mío, pues mira, es así y ya está, ¿no? Esto es como quien tiene un perro y el perro es un poco feo, pero pues lo quieres igual, mira. Bueno, el caso es que este primer Contra salió en Norteamérica, en Japón, en el año 88, aquí Europa llegó en el 90, una cosa que siempre llama la atención de la saga Contra, es que todo el mundo les llama Contra, porque en realidad aquí en Europa se llamaron Probotector, ¿no? Pero bueno, fue por un tema de, bueno, la tontería típica, de que si el título del juego era, indicaba violencia y tal, bueno, el caso es que aquí en Europa se llamó Probotector, y este primer juego de la NES, una cosa que tiene, sobre todo por lo que es conocido, es un juego muy difícil, es uno de los juegos más difíciles del catálogo de la NES, y bueno, incorporaba, fue uno de los primeros juegos en incorporar esto del famoso Konami Code, que era un código que Konami incorporaba en alguno de sus juegos, pues para conseguir algún tipo de prestación adicional, de bonificación, ¿no? En el caso de este primer Contra, por lo que te daban eran 30 vidas al inicio del juego, ¿no? Yo la verdad que nunca he sido partidario de utilizar el código este de Konami, pero bien es cierto que pasarse Contra con las tres vidas que te dan es una tarea muy, 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 muy difícil. Bueno, el juego consiste en una serie de niveles, en los cuales, pues ya digo, tenemos acción lateral, pero también hay niveles en Contra, en este Contra de la NES, en los cuales tenemos una perspectiva como de tercera persona, ¿no? De la cual vamos avanzando dentro de la base para destruir, pues, el núcleo, y también tenemos un nivel de desarrollo vertical, con lo cual es un juego que dentro de lo que cabe, dentro de ser un run and gun, tiene bastante variable para la época, y tiene una cosa que a mí me gustaba muchísimo, muchísimo, bueno, dos cosas que a mí me gustaban muchísimo. En primer lugar, se podía disparar en las ocho direcciones, que eso es una cosa que no era habitual en la época que salió este juego. Lo de poder disparar en ocho direcciones era una cosa, o sea, disparar también en diagonal, se podía. Eso era un gran punto a favor de Contra. Y otra cosa que yo creo que, vamos, es de las mejores que tenía este juego, es que se podía jugar cooperativo dos jugadores en la misma consola, y eso la verdad, bueno, en la misma consola, evidentemente, no ibas a jugar online a la NES, ¿no? Pero que es una cosa que estaba muy bien en aquella época también, poder jugar dos personas juntas al mismo juego, a la misma consola, porque la verdad que era una cosa que estaba muy bien, que llamaba la atención y que era un plus, era un plus sin ningún tipo de duda. Bueno, además una cosa que mola mucho de Contra son las armas, ¿no? Muchísimas armas en forma de power-ups, ¿vale? Tenemos un arma por defecto, y luego podemos conseguir power-ups que vienen indicados con unas letras mayúsculas, por ejemplo, la F, que es el flamethrower, que es un lanzallamas, o la L, que es el láser, o la M, que es machine gun, en fin. Que hay seis tipos de armas y la verdad que está muy bien, y sobre todo, pues eso, ¿no? Muchos niveles, mucha variedad, mucha acción en pantalla. Para mí uno de los mejores juegos de la NES, sin ningún tipo de duda, también uno de los más difíciles, hay que reconocerlo. Pero, no sé, es un juego difícil, pero quizá por la extensión unido a que realmente, pues, solamente te dan tres vidas, ¿no? Porque lo que es la mecánica de juego, la precisión de los controles y demás, está perfectamente ajustado. O sea, que es más bien un tema que si a lo mejor hubiesen puesto un par de continues, ¿no? En el juego de NES, pues seguramente la cosa habría cambiado un poquito. Pero bueno, oye, eso es lo que hay, el juego es así, no hay que quejarse, ¿vale? Bueno, pues en el año 92, en el año 92, salió este auténtico juegazo para la Super Nintendo, que es Contra 3 de Alien Wars, o como lo conocemos aquí en Europa, Super Probotector Alien Rebels. Bueno, vamos a ver. Constantemente, cuando hable de este juego, voy a hacer referencia también a este, y viceversa. Este es el Contra 3 de la NES, es de la Super NES, perdón. Y este es el Probotector, o Contra Hard Corps, de la Mega Drive Genesis, ¿vale? Vamos a ver. Estos dos juegos, aquí en Europa no tanto, aquí en España no tanto, porque esta saga quizá no es de las más conocidas de Konami o de las más jugadas aquí en Europa. Aquí se ha jugado más a Metal Gear, se ha jugado más a Castlevania, se ha jugado más a juegos como Gradius o lo que sea, ¿no? Pero, estos dos juegos, si os metéis en foros americanos, dan lugar a algunas de las discusiones más acaloradas, que la gente se tira los cuchillos, que se insultan, que se descalifican, en fin. Porque hay muchos defensores de que este es el mejor contra de todos los tiempos. Y también hay muchos defensores de que este es el mejor contra de todos los tiempos. Bueno, yo voy a hablar primero del Super Probotector, ¿vale? Del Contra 3. Este juego es un contra tradicional, ¿vale? Un contra tradicional, en la línea de este, del Super Contra, que es la secuela de este, que salió también en la NES. Yo no lo tengo, pero bueno, ya que estoy sacando los que he conocido más de pequeñito. Es la secuela de aquel segundo de la NES. Y es un juego, pues que... Bueno, es un contra convencional en el sentido de que los niveles, los niveles tienen secciones largas y fluidas de Run and Gun. Son solamente cuatro niveles, pero bueno, tiene jefes en distintos momentos, ¿vale? Es decir, los niveles son largos, son solamente cuatro, pero son niveles muy largos, evidentemente. El juego no es corto ni por asomo. Y es un contra, pues que más o menos tiene lo típico, pues variedad de armas, como digo, jefes a lo largo de los niveles, secciones largas que van aumentando poquito a poco de intensidad en la acción dentro de cada nivel. Y eso, la verdad, que es una cosa que a los fans de la saga Contra les gusta mucho, les gusta mucho, y que no les gusta tanto de este Contra Hard Corps o Pro-Botector de la Mega Drive. ¿Por qué? Pues porque este juego directamente lo que hace es... Gran parte de esas bases que había sentado la saga Contra, pues las tira por la ventana, directamente. Es decir, es un juego que... Bueno, no lo voy a decir de esa manera porque lo he tirado por la ventana, porque suena muy agresivo, pero es un juego que le da una vuelta de tuerca, o incluso dos vueltas de tuerca, a todo lo que habían sido los Contra previos, ¿vale? Es un juego mucho más largo, en el cual hay cuatro personajes elegibles, en el cual tenemos la posibilidad de elegir distintas rutas, ¿vale? Tenemos muchos niveles en este juego, pero no hay que hacerlos todos para completar el mismo, sino que se trata de ir eligiendo rutas en cada momento. Muchísimos jefes, creo que aquí son alrededor de 40 jefes, si a mí no me falla la memoria, treinta y tantos, cuarenta. Y bueno, pues muchísima variedad, muchísima variedad. Claro, lo que pasa es que mucha gente dice que el hecho de que haya tantísimos jefes corta el rollo, corta el rollo con respecto a esas secciones de run and gun, fluidas, extensas, que tenía, por ejemplo, el Super Probotector de Super Nintendo. Mi opinión, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Creo que son juegos muy distintos, creo que son juegos muy distintos, cada uno tiene una intención, cada uno tiene una forma de ser, y a mí me parecen dos obras maestras, cada uno es lo suyo. Este como contratradicional y este como soplo de aire fresco a la saga, en el momento que sale de más. Konami, los dos juegos que sacó Mega Drive de sagas importantes suyas, la verdad es que los hizo de una forma muy distinta a todos los anteriores. Por ejemplo, en el caso de Probotector, de Contra, pues hizo un Contra que no tenía nada que ver con los anteriores. En el caso de Castlevania Bloodlines, hizo un Castlevania que no tenía nada que ver con los anteriores. En ese sentido, Super Castlevania 4, por ejemplo, era un Castlevania mucho más tradicional que el Castlevania Bloodlines de la Mega Drive. Es decir, Konami un poquito ahí intentó buscar algo de frescura en sus juegos de Konami para Mega Drive, y bueno, la verdad es que ya digo, son juegos distintos. Para mí, sinceramente, hay empate técnico. Creo que son juegos distintos, no creo que sean muy comparables a pesar de pertenecer a la misma saga. Y ya digo, para mí, Super Probotector es un juego excelente, super pulido, tiene lo que tiene y lo tiene al máximo nivel. Es decir, tiene cuatro niveles, pero son nivelazos, tiene secciones de acción increíbles, efectos gráficos de la hostia, tiene muchísimas armas, como es habitual en la saga Contra, y tiene unos gráficos y un sonido cuidadísimos en todos sus detalles. O sea, que es un juego de 10. Como juego de acción, como Run and Gun, es un juego de 10. Y Probotector quizás sacrifica un poquito esas secciones más tradicionales en contra de Run and Gun, esas secciones que a lo mejor te tiras dos minutos saltando, escalando por una pared, disparando enemigos en las ocho direcciones. Sacrifica un poco eso por variedad. Es un juego que nunca te aburre, es un juego en el que siempre están pasando cosas nuevas, situaciones que siempre te ponen a prueba, ¿no? Muchísimos jefes, no sabes por dónde te van a venir. Muchísimos patrones, son casi 40 jefes. Imaginaos la cantidad de patrones que os tenéis que aprender. Cuatro personajes, finales alternativos, eso no lo he dicho, pero finales alternativos tiene el Contra Hardcore, o sea, este Probotector de Mega Drive. En definitiva, es un juego distinto. Y no es ni mejor ni peor que Super Probotector, son juegos distintos, ¿vale? Y yo creo que si alguien dice, pero bueno, ¿qué merece más la pena jugar a este o a este? A los dos, hay que jugar a los dos. Y listo, ¿vale? Son dos juegos de acción. Esto más o menos es lo que yo conocí... Bueno, este juego yo, por cierto, lo conseguí el año pasado. Bueno, entonces, bueno, lo había jugado mucho de pequeño, pero claro, pues nunca lo había tenido porque este es uno de los juegos quizás más raros de conseguir en el catálogo de la Mega Drive. Pero estos dos sí los había tenido y la verdad que les había pegado muchísima, muchísima caña. Y a este pues también se la pegué de alquileres, alquilar el juego, un fin de semana, cosas así, cambiarlo con un colega que lo tenía, había un colega mío que lo tenía. Y bueno, en el último año pues también lo jugaba evidentemente y es un juegazo, es un juegazo tremendo. Pero estos digamos que son los Contra más clásicos y aquí yo encima de la mesa tengo en Contra más una recomendación personal que os voy a hacer para terminar el vídeo porque es un Contra poco conocido y quizá pues la gente se piensa que es un juego bastante malo o regulero o lo que sea. Este es un juego que salió en PlayStation 2, como podéis ver, es el Contra Shatter Soldier. Es un juego del 2002, es decir, es un juego bastante temprano en el catálogo de PlayStation 2 y es un juego que pues tiene la fórmula clásica de este Super Protector. De hecho son juegos bastante parecidos estos dos, a pesar de que este pues es un juego pues de aspecto visual más moderno, ¿no? Las diferencias que hay, quizá una cosa que a mucha gente no le guste, es que bueno, en Contra siempre sabéis que tenemos un arma por defecto y nos vamos encontrando con power-ups para cambiar de arma a lo largo de los niveles. En este caso no existen power-ups, directamente ya en el inicio del juego nos dan tres armas y esas tres armas son las que tenemos para toda la partida y podemos intercambiarlas en el momento que queramos. Lo único que pasa es que bueno, cada arma tiene pues disparo secundario y también tiene super tiro. Entonces bueno, eso hace que haya pues variedad, ¿no? Pero como digo, pues es una cosa que quizá mucha gente, a muchos fans de la saga Contra, pues no les gustará demasiado, ¿no? Porque dirán, oye, es que a mí lo que me gusta en Contra es irme pillando los power-ups, ¿no? Pero quitando eso, quitando eso, es un juego que, bueno, tiene lo típico de la saga, ¿no? Juegos muy difíciles, todos estos juegos son muy 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 difíciles, este no es una excepción. Es el primer juego en Europa que se titula como Contra y no como polvotector, ¿eh? Es curioso. Y tiene dos cosas muy buenas para los que sean fans de la saga. En primer lugar, es fiel a la historia, al argumento de Contra, ¿vale? En primer lugar, pues respeta todo el universo Contra, que bueno, en Norteamérica la versión está ambientada en los años 50, pero la versión japonesa de Contra, la original, está ambientada en el siglo XXVII, con una invasión alienígena. Bueno, pues eso tiene una línea temporal y demás, que no me voy a poner a explicar aquí, pero este juego, que sepáis que respeta esa línea temporal y que sucede unos cuantos años después de los acontecimientos de estos Contra que tenemos aquí encima de la mesa, ¿vale? En ese sentido, creo que es interesante para los fans de la saga. De hecho, hasta los personajes principales, que son Bill Riser y Lance Bean, están también presentes en este juego, es decir, están los protagonistas de toda la vida de Contra, ¿no? Bueno, que no lo he comentado por cierto, pero, claro, en Norteamérica, Japón, son soldados, ¿vale? Son soldados musculosos, con metralletas y tal, y aquí en Europa siempre se sustituyeron por robots, ¿vale? Por los probotectors, que son robots, que a mí nunca me hizo mucha gracia el tema de los robots, pero bueno, yo prefiero ir a dos tíos pegando tiros, ¿no? Yo que sé. Soy más tradicional, soy mucho de Rambo, yo soy mucho de John Rambo. Pues este Contra ya vuelve a tener presentes a los soldados, ya también en la versión europea, y tiene otra cosa que me gusta mucho, y que está tomada del Contra Hard Corps, que es que hay finales alternativos. Y en este caso, los finales alternativos no dependen de la ruta que elijas, como en el Contra Hard Corps, sino que dependen de lo bien que lo hagas en la partida. Hay un numerito arriba del todo en la parte superior, que se llama Hit Rate, y dependiendo de lo bien que lo vayas haciendo, pues ese número aumenta o no. Bueno, pues cuanto mejor sea ese número, mejor es el final que tienes en el juego. Con lo cual eso le da rejugabilidad, es un dato interesante, bueno, es un plus, ¿no? Siempre es una cosa que yo creo que hay que valorar positivamente. Y bueno, en definitiva, en definitiva, como conclusión, Saga Contra tiene muchos más juegos, ¿vale? Hay juegos muy buenos, hay juegos que, bueno, pues el Super Contra, que es la secuela de este, en la NES, es un gran juego. Contra 4, que salió en Nintendo DS hace 5 o 6 años, es también un muy buen juego. Pero bueno, estos son los más clásicos, ¿no? Porque estos son los tres pilares de los clásicos en Contra, y este es uno que, a pesar de ser moderno, quizás es el que más respeta la saga tradicional, ¿no? Los juegos clásicos de la saga Contra. En definitiva, yo creo que son juegos muy importantes, yo creo que son juegos que definen perfectamente lo que es un buen Run and Gun, ¿no? Run and Gun, además, es un subgénero de los juegos de acción plataformas que a mí me gustan muchísimo. Ya sabéis que yo soy gran fan de Gunstar Heroes, de Alan Solder, en general de Treasure, ¿vale? De esa compañía, soy bastante fan. Y en gran parte, estos juegos, pues, son un poco el equivalente, ¿no? Bueno, son distintos porque son de Konami, pero básicamente son... pertenecen al mismo género, tienen desarrollos distintos, pero también el tema de los, por ejemplo, de los minibosses y cosas así, eso también es una cosa que está en Gunstar Heroes, que me gusta mucho, y que estos títulos comparten en su gran mayoría, ¿vale? Bueno, pues, Saga Contra, Saga Probotector, la verdad que es juegos de muchísima calidad para divertirse, para pegar tiros, para desfogar un rato, ¿eh? La verdad que son juegos de acción frenética en su gran mayoría, y yo recomiendo sobre todo estos cuatro que hay aquí encima de la mesa, creo que son de lo mejor, creo que son de lo más representativo que hay dentro de la Saga Contra, y bueno, no sé si vosotros conocéis mucho la Saga Contra o Probotector, no sé si los habéis jugado, sé que ya digo que es una saga no tan jugada quizá aquí en Europa, en España en particular tampoco, quizá los amigos que vean estos vídeos desde Latinoamérica sí conocen un poquito mejor la Saga Contra, pero bueno, en cualquier caso, tanto unos como otros, pues me gustaría que me comentaseis qué juegos de esta saga conocéis, ¿no? Si habéis jugado al Contra de la NES, al Contra de la Super Nintendo, al de Mega Drive quizá, los más afortunados, porque este es un juego que ya digo que no mucha gente pudo jugar en la época, en fin, que me dejéis en los comentarios los juegos que conocéis de la Saga Contra, si os gusta, si no os gusta, en fin, vuestras impresiones como siempre, y nada más, bueno, yo lo voy a dejar aquí, recordaros que nos vemos el domingo, en domingos con Slóbulus, como esta semana hay tenis, es Wimbledon, pues seguramente haré alguna cosilla de tenis, ¿vale? para un poco ahí tener el ambientillo creado aquí en el canal, para pasar un buen rato, y nada, la semana que viene ya volveremos con más vídeos, por cierto, que no se me olvide antes de terminar, puesto que estos son juegos de Konami, ayer salió el último programa de Viciados Podcast, que sabéis que siempre me gusta avisar aquí, en el vídeo del miércoles, y bueno, está precisamente dedicado a juegos de Konami, en este caso a Beatemaps de Konami, ¿vale? para los que os queréis con más ganas de Konami, después de esta saga de pegar tiros, pues Beatemaps, que también es un género muy veraniego, ahí de pegar buenos puñetazos a la churma de la ciudad, pues un podcast dedicado íntegramente a los Beatemaps de Konami, que los hablamos casi todos, y los tratamos algunos con más profundidad, los importantes, ¿no? como los Simpsons o Tarthens in Time, hablamos un poquito más en profundidad de ellos, y seguro que el programa os resulta entretenido, así que os dejo hoy el enlace y la información del vídeo, para que le echéis una escuchada, a ver si os gusta, ¿vale? Oye, muchísimas gracias como siempre por estar ahí, y a pegar tiros, y a pegar tiros, hay que matar tanta gentuza en esta vida, ¿eh? Venga, un abrazo, hasta luego.